¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Hoy estamos en el tag del youtuber Es algo que lo ha hecho mucha gente ya Pero bueno, ¿por qué no? A mí me apetecía hacerlo Ya que lo tenemos hoy en el canal Y bueno, consta en tantas preguntas Y responderlas Es que es un tag, o sea, un tag Así que bueno, vamos con las preguntas La primera pregunta es ¿Cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Pues bueno, como el de tanta otra gente Willyrex Sí, Willyrex, o sea, a mí me encantaba ver sus vídeos de Call of Duty De zombies, y la verdad que Willyrex Fue mi primera suscripción a Youtube Y bueno, pues cuando dejó de subir Call of Duty Yo empecé a llorar Entré en una depresión No, en verdad no, 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 pero cuando volví a subir Call of Duty La verdad es que me hizo mucha ilusión Y bueno, Willy vuelve al cop Segunda pregunta ¿Has cancelado alguna suscripción? Pues sí, o sea, he cancelado bastantes además Porque, y eso, que estoy Suscrito a muchísima gente, tendría que estar A menos, porque es que Tengo muchos canales ahí suscritos Pero sí, he dejado de seguir a mucha gente en Youtube Porque es que, bueno Porque han dejado de subir el contenido al que a mí me gustaba O porque simplemente He visto que ha caído un picado el rendimiento del canal Y bueno, pues no sé Pues sí, para limpiar, ¿no? Mi feed Tercera pregunta Y esta Ojo, cuidado ¿Te has quedado alguna vez sin ideas? Pues sí O sea, voy a ser sincero y sí Alguna que otra vez me he quedado sin ideas Creo que ha llegado el momento Eh, dos veces Igual me he quedado sin ideas O sea, dos veces Tampoco son muchas Porque yo tengo una libretita En la cual me voy apuntando pues Vídeos y tal Mira, en esta Esta es de hace un montón de tiempo Tengo hasta uno Dos, tres, cuatro, cinco Cinco vídeos que aún no he hecho Todos los otros los que están subrayados Es que ya los he hecho ¿Ves? Aquí más Incluso aquí tengo aún por hacer Aquí los tengo todos hechos Bueno, pues así Yo cojo una libreta igual En un día se me ocurren tres vídeos O así Y bueno, pues Pues eso Que sí Que me he quedado sin ideas Pero no es que sea Muy continuo Además de que yo intento darle Un tono a los vídeos original Que sea algo diferente Y bueno Siempre cuesta cositas así ¿Te importa mucho el número de suscriptores? Pues a ver Sinceramente Sí y no A todo youtuber le gusta ir subiendo En el canal de suscriptores, ¿no? Pero Bueno, tampoco No es que sea una obsesión Si no, yo me levanto por las mañanas Igual Me meto a ver los suscriptores que tengo Y hasta el día siguiente O antes de irme a dormir No lo vuelvo a mirar No es que esté pensando todo el día ¡Wow! Vamos a subir suscriptores Quiero subir suscriptores Quiero subir suscriptores ¡Me subo a la cama! ¡Oh! Así que bueno Sí que me importa Pero no en exceso Por así decirlo ¿Has hecho amistades en YouTube? Pues sí La verdad Que he hecho amistades en YouTube Y muy buenas Yo la verdad Que cuando empecé No me esperaba Llegar a este punto De tener Esta clase de amigos Porque la verdad Que es muy bonito Todo esto Y estoy muy agradecido A toda esta gente Que me apoya Y me aporta cosas Así que sí He hecho amigos Amistades Pero sobre todo Steve y Moncho Son mis mejores amigos Y bueno Unos cracks No voy a mencionar A más personas Porque es que También son muchos Y seguro que me dejaría agenda Así que bueno ¿Te cae mal alguien de YouTube? Sí y no A ver Bueno, sí, sí, sí Me cae mal alguien de YouTube Pero tampoco es que yo sea muy Muy hater ¿No? Por así decirlo Yo soy una persona que piensa Que cada uno ya Que haga lo que quiera ¿Sabes? Antes me importaba más O sea Si se metían conmigo O me decían algo Que poquitas veces ha pasado Y si han sido Yo cuatro tontos Y ya está Cada uno haga lo que quiera Y ya está Cada uno a su aire ¿No? O sea Yo creo que no hace falta Tanto salseo Peor comentario que te hayan dejado En el canal Bueno No es que me dejen Muchos comentarios malos En el canal Pero El que a mí me ha tocado Me ha tocado la patata Ha sido Esas gafas Dan sida Quítate esas gafas Las gafas esas Dan pena Das pena con esas gafas Pero a ver A ver chavales ¿Qué me estáis contando? ¿Cómo van a dar pena Estas gafas? Es que de verdad ¿Estáis bien de la cabeza? ¿Estáis bien? ¿Cómo van a dar pena Estas gafas? Estas gafas Dan la vida al canal Dan la vida Que no sabéis No sabéis vosotros No, estas gafas Estas gafas Con la ¿Cómo y cuándo grabo? Bueno ¿Cómo? Con lo que tengo Ahora os lo enseño Si no Si lo visteis el setup Que grabé Hice un setup Y cómo grabo Os lo expliqué más detalladamente Pero el canal Pues sí O sea Es un poco Caca Va bastante mal ¿Y cuándo? Pues suelo grabar Cuando no hay nadie en casa O sea Si hay alguien Pues me da como vergüenza Así que grabo Cuando no hay nadie en casa ¿Me oís? ¿Hay alguien? No, ¿verdad? Pues eso quiere decir Que ahora mismo estoy grabando ¿Sabéis? ¿Y cómo grabo? Pues mira Grabo así Ahí tengo la pantalla Donde juego al FIFA Que ahora mismo Lo estoy grabando Porque lo grabo con el share El micro Un ventilador aditó flama Ese es el superordenador de caca Y bueno Y bueno La cámara la grabo Con un móvil Hola Un móvil Que no va al táctil O sea El táctil no va Le doy y no va Tengo que hacerlo Lo desbloqueo Con un ratón Que a Buller Le hace gracia Conforme grabo Pero es que no tengo otra manera ¿Vale? Buller No, no hay otra manera Pregunta a hater Esta sé que es hater ¿Has dado dislike alguna vez? Sí Soy sincero Y sí Y suelo dar dislike A la gente Que no me gusta nada Conforme Conforme lo que hace No el vídeo en sí Sino lo que hace Porque bueno Un vídeo Un vídeo El trabajo De que llevo un vídeo Es mucho Pero sí Sí que he dado dislike Y doy dislike Y no pasa nada O sea Mejor para el chaval ¿No? Que dice Mira Otros se han molestado A puntual el vídeo Y a mí sinceramente Los dislikes Me la traen floja Así que Última pregunta ¿Cuándo empezaste A grabar vídeos? ¿Y por qué? Bueno pues empecé A grabar vídeos Hace muchísimo tiempo Lo que pasa es que Los hacía de troleos De GTA Pero ese canal No fue nada bien Porque era con una mierda De calidad De capturadora De ordenador Y de todo Bueno que lo sigue siendo Pero bueno me callo Pero bueno Este canal lo empecé El año pasado Por mayo y junio Mayo o junio Más o menos ¿Y por qué? Pues porque quería Participar En un torneo Y el único requisito Que había Era ser youtuber Entonces cogí La capturadora Que tenía La conecté Y ya era youtuber Chavales Era youtuber Así nació Gandía 10 La verdad que sí Lo que pasa es que Esos vídeos ya están borrados Porque era desde Play 3 Y se veía fatal La calidad Con mi capturadora Y mi ordenador Así que bueno Así fue Cómo y cuándo empecé Así que nada más Yo creo que he respondido A las preguntas del tag No sé si me habré dejado alguna Espero que no Y nada más chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad vuestros super like Y nada más chavales El tag del youtuber Completado Un youtuber más Lo ha hecho Que ¿A qué mola eh? Otro ¡Pah! Y bueno Pues dejad vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Compartidlo con otros amigos Y ya sabéis Me podéis comentar Lo que queráis Nos vemos En un próximo vídeo ¡Adiós!